Adif ha adjudicado a la empresa mantenimiento de estaciones los trabajos en materia de control de la vegetación en la red ferroviaria de Andalucía, Extremadura y Casilla-La Mancha. Esos trabajos cuentan con un importe de adjudicación de más de 800.000 euros y una duración de 12 meses. El objeto de este contrato es la prevención de incendios en las vías ferreas mediante el desbroce de vegetación. Los trabajos se llevarán a cabo en los puntos que requieran tratamiento y de modo general se proponen dos actuaciones anuales, una primera en primavera y otra segunda en otoño. Las actuaciones previstas contribuyen a incrementar la seguridad en la circulación, a reducirse los riesgos de incendios y también mejorar las condiciones de visibilidad de la circulación.